Estamos en la FM del Mundial junto a todo el equipo del Fútbol Club y FútbolClub.hu y en todas sus plataformas. 43 y medio se viene Francia, va manejando la pelota Koundé, conecta ahora con Dembélé, pide la filtrada para Jean Giroud, viene finalmente ahora para que la tenga Upamecano. Va conectando con el papel buena, pelota para Giroud, remató el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! Giroud, Olivier Giroud el número 9, pero qué bocha, qué pelota le mandó Kiki Mbappé, señoras y señores, entre las piernas. Un balón filtrado, lo encontró habilitado en principio al número 9, que de pierna zurda deja sin respuesta al Meta, Jezny. Grítelo, festéjelo, a los 44 del primer tiempo abre el score Francia. ¡Francia 1, Polonia 0! Y es tremendo el pase que le termina dando Mbappé a Giroud, que no había estado realmente con buena puntería, queda solo de cara al arco. Jezny intenta, pero no llega, se queda con las ganas de atrapar el balón. Y Giroud, con toda una gran potencia y con un gran pase también del número 10, las grandes figuras que tiene Francia, realmente, bueno, puede conectar esa pelota y poner la ventaja para Francia. Y dándole hasta ahora el pasaje a cuartos de final, dejando a Francia 1, Polonia 0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI. 73-20 de tiempo corrido, sigue ganando Francia 1 a 0 con el gol en la primera parte de Olivier Giroud, después de una gran asistencia de Kylian Mbappé. Ahí va manejando la pelota Sielinski, juega ahora con Bielik, abre sobre el sector derecho para Mati Cash. Ahí va Cash, filtra bien la pelota para Milik. Apunta Milik, lo busca Lewandowski, la pide dentro del área, va Lewandowski, la peinaba y la va sacando como puede ahora el futbolista Varane. Mirá dónde está Griezmann, el pelotazo de Griezmann desde su propia área y la va durmiendo en el pie zurdo. Ahora Giroud, juega sobre el sector derecho para Dembélé. Y son tres contra tres, se viene Dembélé. En el otro lado la va pidiendo el futbolista Mbappé, lo dejaron solo, mirá vos. Se viene Mbappé, remata el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Francia! ¡Mbappé! Gol de Kylian Mbappé, pero qué contraataque por el amor de Dios. La durmió en el pie zurdo Giroud. Jugó sobre el sector derecho para Dembélé y lo dejaron increíblemente solo. A Kylian Mbappé de los mejores jugadores del mundo. Recibió solo en el borde del área grande. Sacudió el rebencazo derecho. Kylian Mbappé estira la ventaja a Francia. Estira la ventaja a la actual campeón del mundo. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! Llegando los 75 minutos de tiempo corrido. Francia 2. ¡Polonia 0! Lo veníamos diciendo minutos antes que no lo estaban dejando jugar. De la mejor manera a Mbappé lo venían frenando, lo venían marcando de buena manera. Y bueno, llega esta contra, tremenda contra que rescata la selección de francesa. Dembélé le da un pase magnífico a Mbappé que queda solo de cara al arco. Le pega y hace realmente un golazo para estirar la ventaja de Francia para asegurar prácticamente el pasaje a cuartos de final. Y esperar quién va a ser el próximo rival que se vaya a enfrentar, que va a estar a las 16 horas de acá de Uruguay. Y bueno, vamos a tener la respuesta de a quién se va a enfrentar esta selección francesa. De esta manera, con un golazo de Kylian Mbappé, como no podía hacer de otra manera, queda Francia 2, Polonia 0. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Los franceses por momentos, ahí se viene Turán, sigue Turán, buena bola filtrada, ahora para Mbappé, a punto, arremató. Gol, estás loco Kylian, gol, 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 de Francia, Kylian, Kylian y siempre Kylian, aparece Mbappé, bailoteó sobre la pelota Turán, lo encontró en una bola filtrada Kylian Mbappé, que acomodó para la derecha y la puso, créame, que es donde duermen las arañas en el ángulo. Baila Mbappé, baila Francia, está ganando el equipo de Didier de Yami, se mete en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Grítelo, festéjelo, Francia le gana a Polonia 3 a 0. Como se describe el golazo que acaba de marcar Kylian Mbappé, tremendo, la punta, pega en el ángulo, realmente no tenía mucho para hacer, Chesney que se tiraba igual de todas maneras, de buena manera llega creo que apenas tocar a rozar la pelota, pero se cuelga en el ángulo, el bombazo que tiró Kylian Mbappé, totalmente descontrolado, el número 10, que está totalmente on fire, diría yo, en esta Copa del Mundo. Y como decía hoy, Joaco quiere realmente hacer historia con la camiseta francesa, tremendo. Estira el marcador, le da más todavía la ventaja a este equipo francés, que ha sido más en todo el partido, Polonia en este segundo tiempo no pudo en ningún momento encontrarse, ponerse en juego y Francia aprovecha, aprovecha los errores defensivos y también aprovecha de tener al número 10 en su mejor momento, lo que pone un golazo realmente de Kylian Mbappé que no tiene descripción. Francia 3, Polonia 0. Totalmente, totalmente, pero evidentemente el golero se adelantó, atajó prácticamente la línea de la chica y los jugadores que estaban afuera del área terminaron al lado de Robert Lewandowski, también innecesariamente, cuando atrapaba la pelota el meta, Lloris se va a patear nuevamente el penal en el pie derecho de Robert Lewandowski, se adelantó, Lloris invadieron los futbolistas de Francia, también el área, habrá nueva ejecución para Polonia, tiene otra chance el futbolista Robert Lewandowski de por lo menos maquillar el resultado, de por lo menos irse con un gol de la honra, el número 9 Robert Lewandowski le va a pegar nuevamente al penal, otra vez frente a frente con Hugo Lloris, la orden del venezolano, Valenzuela, ahora va nuevamente Lewandowski, ahí va Robert, gol, gol, gol de Polonia, Robert Lewandowski cambia penal por gol, grítelo, no lo festeje mucho, Polonia se va al del mundial con esta derrota maquillada, Francia 3, Polonia 1. Y sobre el final de los minutos adicionados llega este gol, para darle, no sé si podría decirlo, irse con más ánimo Polonia de este mundial que no ha hecho malo, no ha sido malo lo que ha mostrado, pero tampoco ha sido un gran trabajo, me parece que Lewandowski tampoco tuvo su mejor mundial, pero claramente pensando en que puede ser el último mundial, irse marcando ese penal, la parte anímica más que nada es lo que termina cobrándolo, que no le servía de nada porque ya estaba el resultado más que a favor de Francia, nada más que para maquillar, como bien dijiste, el final para que Lewandowski se fuera un poco más animado y de hecho lo termina festejando, no obviamente con mucha euforia, pero festeja que haya podido marcar el gol para irse de ánimo por lo menos y que lo de Polonia y la diferencia entre Francia y Polonia sea dos goles y no sea de tres goles, entonces por ese lado creo que está bien, me parece igual innecesario que se haya terminado cobrando ese penal sobre el final cuando no cambiaba nada, de todas maneras convierte Lewandowski, bien ejecutado el gol, se queda Lloris sin respuesta y pone Francia a tres, Polonia a uno.